Bueno mis queridos amigos, el día de hoy vamos a hacer la prueba de las cámaras del Samsung S22 Ultra en el año 2024, ya entrando al 2025, así que acompáñenme que vamos a hacer unas fotos y unos videos muy interesantes en este pueblo tan bonito que se llama Amarante en Portugal, así que acompáñenme Bueno amigos, y así es como graba la cámara del S22 Ultra de día estoy aquí en un atardecer muy bonito en Amarante en Portugal a ver ustedes que tal ven, que tal graba la cámara delantera estamos en 4K a 60 aquí con plena luz del atardecer que tal y así es como graba la cámara principal del Samsung S22 Ultra en el 2024, ya casi llegando al 2025 estamos en septiembre, ¿será que vale la pena el S22 Ultra en este año? como lo ven, me parece que graba muy muy bien y así grabamos video en 4K con la cámara gran angular y nuevamente en Amarante es un pueblo muy muy bonito que también vale la pena visitar queda a media hora de Porto amigos vamos a grabar en Full HD pero con Superestable a 60 frames por segundo para que ustedes noten que tal es la estabilización con Superestable yo pienso que tiene que ser muy buena está hermoso, hermoso este pueblo Amarante, Portugal vale mucho la pena visitarlo este es un video selfie con el gran angular del S22 Ultra ¿qué tal lo ven? ahora amigos lo que vamos a hacer es grabar en Full HD a 30 para que podamos cambiar entre las diferentes lentes que tiene aquí estamos con el Zoom x3 óptico y aquí estamos con el Zoom óptico x10 que realmente es muy bueno tiene muy buena resolución nos devolvemos y ahora vamos con el gran angular vamos a seguir cambiando de lentes acá vamos con x1, x3 y x10 pues a mí me parece que está muy buena la resolución es un poquito difícil mantenerlo estable pero es posible y bueno amigos así es el video retrato del S22 Ultra ¿cómo lo ven? a mí me parece que es muy bueno ya lo he visto antes ahora vamos a probar el modo Slow Motion que me parece de una calidad muy muy alta como pueden ver aquí con esta palomita bueno amigos ahora estamos grabando acá con la perspectiva de director ¿qué tal lo ven? yo pienso que la estabilización no es muy buena pero habrá que ver ya el resultado final y ahora amigos vamos a grabar con la perspectiva de director pero con el gran angular bueno amigos también tenemos este modo con la perspectiva de director que me parece muy interesante estamos acá subiendo por la zona histórica de Amarante y me ha gustado mucho este pueblo estoy acá por accidente iba a hacer un negocio pero no salió y al final el bus no hizo para Amporto me trajo hasta acá pero yo iba para Villarreal estuve muy molesto pero bueno algo bueno se tiene que sacar así que aproveché para hacer este video antes de deshacerme de este celular que lo voy a vender mañana bueno estamos aquí grabando con la cámara gran angular bien amarante muy muy bonito en este café que queda al lado del río bueno amigos así es como graba video de noche realmente no es muy bueno pero bueno aguanta un poco si se ve a continuación vamos a tomar una foto a la luna que se ve roja por lo que estamos en temporada de incendios aquí en Porto en Aveiro así que les voy a mostrar cómo se ve la luna lo va a tomar una foto gracias gracias bueno amigos vamos a hacer ahora una prueba de rendimiento del S22 Ultra como pueden ver este es la versión con el ARM Cortex A510 así que bueno vamos a probarlo primero con Subway Surf el típico y como pueden ver lo abre súper súper rápido lo corre pues súper bien bueno sabemos que el Subway Surf no es un juego muy exigente así que ahora vamos a abrir el Real Racing 3 a ver cuánto demora podemos ver este sí demora un poco más vamos aquí a la carrera especial del McLaren prueba de resistencia este es uno de mis carros favoritos y bueno amigos como ven como ven las gráficas como ven el rendimiento con este juego pues ya lo he probado antes obviamente y si se alcanza a calentar un poco pero no es algo así dramático hace rato no juego pero este juego lo he jugado como por 10 años sino que es un juego infinito entonces pues cada día uno tiene más responsabilidades así que pues toca jugar menos bueno vamos a abrir ahora YouTube y como vemos lo abre súper rápido YouTube Studio también súper rápido vamos con Google Maps realmente el S22 Ultra en lo que es el 2024 y el 2025 no va bueno amigos vamos con las conclusiones vale la pena el S22 Ultra en el 2024 ya entrando al 2025 la verdad es que es un celular que vale muchísimo la pena en cuanto a rendimiento sus cámaras la construcción del celular es de una calidad muy muy alta tienes el SPEN para firmar documentos para tomar fotos a distancia aquí lo conseguí por 450 euros que me parece un buen precio para todas las prestaciones que te va a dar el S22 Ultra su pantalla realmente me impresiona es que por el ángulo que lo veas la pantalla destaca tiene también una buena tasa de refresco de 120 que es LTPO sabemos que esto nos va a optimizar el rendimiento así que realmente es un celular que vale mucho la pena y lo recomiendo se vienen muchos más videos no olvides darle like y suscribirte al canal y recuerda que esto es TECNICO TELECOMUNICACIONES chao chao 9 10 12 14